¡Ey! ¡Buenas Beach Gamer! Bienvenidos al canal, aquí estamos con leyenda en la serie de modo experto, 1.3, y vamos a continuar picando, como no, ya llevamos varios vídeos un poco más monótonos, ¿no? Picando y picando y picando, pero es que no puedo avanzar de forma más rápida sin, vamos, sin tener que decir bueno, pues no grabo y a partir de ahora cuando consiga la armadura de plata, pues empezamos de nuevo a grabar porque otra cosa no se me ocurre. Ya me parecía Terraria un juego un poco lento para grabar, pues imaginaros ahora en el modo experto. La mayoría de la gente lo que hace es, sencillamente, cuando consigue algo nuevo, entonces hace un vídeo, ¿no? De vez en cuando y tal, pues más o menos juegan hasta conseguir algo. Y, por supuesto, suben menos vídeos, menos cantidad de vídeos a la semana de Terraria. En mi caso lo voy a dejar así porque como yo tengo la, bueno, pues la filosofía, ¿no? De que si estoy jugando, pues no me cuesta nada grabar, pues simplemente voy a grabar lo que juego. Lo que pasa que es peor para vosotros porque no vayas a distinguir aquellos vídeos en los que simplemente son más monótonos de aquellos vídeos en los que, bueno, pues suceden más cosas, ¿no? Y yo lo siento por vosotros porque realmente quizás mi forma de grabar no sea la más, pues la más amena o la más divertida. Ya sabéis que me pongo mucho a hablar y hablar mientras juego y hablar y hablar y no es que a lo mejor no veis todo lo que queráis ver del juego y demás. En realidad, si estáis viendo cuánto trabajo cuesta conseguir todo, no sé si sois conscientes de eso, que no es simplemente que por arte de magia ya tenga la armadura de plata y todo eso, porque lo estáis viendo día a día. Pero, bueno, por otra parte hablamos más, ¿no? Me comunico más con vosotros y, bueno, nos pongo más al día de los juegos, de la serie, del canal. Ya es que es cuestión de gustos, ¿no? Lo que pasa que se hace muy raro la forma, de verdad, es raro la forma en la que yo grabo últimamente, ¿no? En plan, ponerlo todo y grabar simplemente las... son como hacer streaming, ¿no? De yo mismo simplemente jugando, ¿no? Pero, claro, eso conlleva en que hay momentos muy monótonos, sobre todo con este tipo de juegos, porque con otros juegos no sucede tanto. Por ejemplo, Resident Evil, ese juego, pues, quieras o no, siempre pasa algo, siempre hay algún susto a una puerta, a una zona nueva que descubres. Entonces, un poco más ameno, pero otros tipos de juegos, pues, de construcción y demás, pues, son un poquito más aburridos, pero... Es como, por ejemplo, los juegos de estrategia tipo Age of Empires, ¿no? Si yo pusiera ahora un juego de ese estilo, pues ya sabéis que muchas misiones del modo campaña, pues, son muy largas. Son a lo mejor partidas de horas y horas, y a lo mejor lo único que hago es construir casas y, no sé, una fortaleza y poco más, ¿no? Eso ya depende de cada uno. Yo, hombre, porque con Terraria, a mí muchas veces me entretiene ver gente picando y cosas así, pero ya es cuestión de gusto. Aquí tenemos Zafiro. Ah, ¿no? ¿No es Zafiro? Ha sido... Será granite, será granito ese nuevo material de Terraria 1.3. Y, como veis, vamos con mucha paciencia explorando el subsuelo. ¿Veis? Poco a poco vamos descubriendo más. Con la serie de Indie, os dije desde el principio que uno de los problemas que veía yo al grabar Terraria es que tenía muchos subsuelos sin descubrir. Simplemente avanzaba en la historia, avanzaba en la historia porque conseguía las armaduras y avanzaba más o menos rápido. Pero es verdad que lo que era el subsuelo, pues, tenía muy poco descubierto. Eso para conseguir, por ejemplo, cristales de vida, se notó bastante que me quedé un poco por detrás y entonces tuve suerte de que en la jungla encontré muchísimos. Y también me quedé corto en otros objetos que te encuentras por el mundo, como por ejemplo las estatuas. Yo cuando ya llegué a modo difícil apenas tenía estatuas, porque apenas había explorado el subsuelo. Pero en este caso, como el tiempo que se tarda en conseguir las armaduras es más lento, pues, por otro lado, estoy explorando más el subsuelo. Porque yo me acuerdo, solo de ver el mapa grande, yo me acuerdo que con Indie lo más que exploré fue esto de aquí, más o menos, de ancho. Luego ya más adelante fui al inframundo y demás, pero no exploré mucho más. Si os fijáis, en el mundo de Indie Land no hay tampoco mucho explorado, aún quedan muchas cosas por descubrir. Lo que pasa es que, claro, como no está la generación de mundo 1.3 en los mundos anteriores, no hay las cuevas de granito ni las cuevas de mármol, pues interesaba hacerse una serie aparte. Además de probar el modo experto. Por eso muchos me preguntasteis, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer una serie con Indie, continuando con 1.3, que de hecho vamos a continuar con Indie y derrotar a los jefes de la 1.3 con Indie. Pero por otro lado, muchos aspectos como la generación de los nuevos biomas y demás, y el modo experto, únicamente podía hacerlo en una serie aparte. Por eso la coincidencia de dos series de Terraria, que es mucha tela, porque queráis o no, son 6 vídeos de Terraria a la semana y son vídeos de 1 hora, 40 minutos, y queráis o no. Uno normalmente se centra, es curioso, porque normalmente uno siempre hace propio, hace propio, a ver cómo hace propio, cómo lo digo, uno hace de sí, se pone en el papel de un... ¡Ah, mira, un cristal de vida! Se pone en el papel de un personaje, ¿no? El personaje que crea. Yo estaba con Indie y se me hace raro ahora meterme en el personaje de leyenda, ¿no? A ver, puede parecer una estupidez, sí, es un personaje de un videojuego, pero es como cuando tú tienes una partida grabada y está... ¡Uf! ¡Qué diferencia, ¿no? ¡Qué cambio! Bueno, este es bioma helado, como estáis viendo, es muy peligroso, sobre todo por ciertos enemigos, y la verdad es que ha cambiado muchísimo el fondo. No había visto nunca el fondo del bioma helado. Mira, aquí tenemos plata, pero vamos a alejarnos de aquí, ¿eh? Este bioma sí está a lo largo de todo el subsuelo y podemos tener problemas. ¿Por qué? Porque en el modo experto, ahora los enemigos que congelan, congelan con una probabilidad mayor. Eso es uno de los efectos que tiene el modo experto. Además de tener doble de vida, hacen el doble de daño y tienen patrones de ataque, las probabilidades de sus debufos, de sus ataques, de confusión, por ejemplo, o en este caso congelar, se meten más, ¿vale? Te afectan más. Y hay que tenerlo en cuenta a la hora de jugar en el modo experto, ¿eh? Bueno, pues lo que estaba diciendo, ¿no? Que normalmente tú imagínate, tienes una partida, ¿no? La partida que juegas tú y... Imaginad que tenéis un hermano que juega otra partida. Bueno, pues... Queréis o no, tú te meterás mejor en el personaje jugando tu propia partida que la partida de tu hermano, ¿no? Se te hace como raro cuando juegas la partida de otra persona. O, por ejemplo, si habéis ido... Bueno, pues a casa de algún amigo y tiene una partida grabada, no te metes lo mismo en el juego que cuando tú juegas tú solo tu propia partida. No sé si me entendéis. Como que es tu partida, tú has sufrido, tú has llegado a esos puntos de guardado, has llegado a tales sitios, esa armadura la has conseguido tú. No es lo mismo que cuando te da un personaje ya hecho. Eso también sirve para aquellos MMORPGs que ya llevan mucho tiempo, que ahora cuando compras el juego te dicen No, si ya te viene el personaje a nivel 80, nivel 90, etc. Ya ha subido, lo subes en un momento. Y puedes disfrutar ya enseguida del endgame, ¿no? De la parte final del juego. Pues eso no me gusta, porque no te metes tanto en el personaje. No has sufrido tanto. No has visto apenas nada del juego, ni valoras tanto un juego como cuando tú sufres con el personaje. Pasa, además de con la dificultad o con el progreso de un personaje, eso también me pasa a mí también. No sé si os pasa a vosotros. ¡Oh, luna sangrienta! ¿Qué hacemos? Es que no podemos, ¿eh? Necesitamos, bueno, tenemos la espada de oro. A lo mejor podríamos volver a casa y enfrentarnos a la luna sangrienta. Que no sé yo. Sería buena idea. Así que creo que vamos a pasar de ella. ¿Vale? Ya habrá tiempo. Luna sangrienta aparece muchas veces. Mirad. Renta mucho más explorar, ¿eh? Vamos a intentar no perder mucho el tiempo. Bueno, lo que estaba diciendo. Hay 200 puntos de vida, ¿eh? No está nada mal. No está nada, pero que nada mal. Vamos a continuar aquí hacia la izquierda, porque hacia la derecha estamos limitados por el bioma helado. Y lo que decía, no sé si os pasa a vosotros con los juegos gratuitos. No me refiero únicamente a Free to Play, que también. Pero me refiero a cuando te regalan un juego o cuando ese juego te cuesta, ¿no? O me refiero a un juego incluso de cuotas mensuales y un juego de... Que no lo has pagado y te lo han dado gratis. O es gratis. Directamente. En realidad, ningún juego es gratis porque los juegos... No hay que olvidar que son negocios. Todos lo mueven los negocios. Nadie hace... Nadie hace juegos por el amor al arte. Hay gente que... A ver. Hace juegos, pero... Siempre hay un propósito... Puedo hacer juegos volcándose en ellos, ¿no? Pero siempre, siempre hay un propósito comercial, ¿no? Un propósito de ganar dinero. Si no... No existiría la industria como tal de los videojuegos. Y con los Free to Play, por ejemplo, pasa que de antemano uno valora mal a los Free to Play. Como diciendo... No es que lo valore mal de antemano, sino que... Los detalles, todo el esfuerzo no lo valora tanto como si fuera un juego de pago. Porque dices tú, bueno, sí es gratis. Siempre puedo crearme otro personaje. Siempre puedo... Bueno, es que tampoco está tan bien el juego. Porque ahora puedo coger y... No sufres como cuando tú pagas por el juego. Muchas veces has pagado por un juego e intentas convencerte a ti mismo de que... El juego no está mal del todo. Tiene esto, tiene lo otro. Intentas siempre convencerte, ¿no? No, si es que no está mal. Sobre todo si pagáis por un Early Access. Que eso es... Muy... Frustrante. Porque la mayoría de las veces están fatales los Early Access. Y por favor, yo aconsejo que no compréis ninguno. Ya me da igual que las críticas digan que esté bien o que esté mal. Es que... Simplemente por comprar un Early Access en el futuro va a pasar que vaya... Que va a haber más, cada vez más Early Access. Y eso es lo que no me gusta porque... Tiene que ser algo muy situacional, muy puntual. Es decir, bueno, pues un Early Access porque... A ver, no tiene más remedio y cree que una forma de... Promocionar el juego sería... Vendiéndolo antes, pero... No sé, no me gusta nada. Ese modelo. De verdad, es horrible. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos esmeralda. Y con un poquito de suerte, a ver si conseguimos ya el gancho. Es otra de las cosas que me gustaría tener. Aquí hay plomo. Tenemos ya el hacha de plomo. Tenemos todas las cosas hechas de plomo. Pero lo vamos a seguir cogiendo... Para hacernos la porción de piel de hierro. ¿Vale? Hay que coger todo el plomo que podamos. Bien, bien, bien. Vamos a ver qué hay por aquí. Nos vamos a asomar tranquilamente. Haciendo una escalera. Vale, pues parece que no hay nada. Solo hay agua y más agua. Ahí hay topacio. Eso que veis aquí amarillo es topacio. Vamos a acercarnos a ver qué pasa. Vale. A ver. Esto se ve rojo. No sé si... Ah, por la luna sangrienta. Digo, por el carmesí. Pero no, es la luna sangrienta que se me olvidaba. No la he hecho porque básicamente iba a ser una luna sangrienta muy lenta. Matando un zombie. Luego mato al siguiente. Me hubiera costado muchísimo. ¿Y para qué? ¿Para conseguir dinero que lo pierdo muy fácilmente en el modo experto? Pues para eso prefiero seguir con lo mío. Avanzar un poco más porque... Si no, no... Me quedo estancado, por así decirlo. Mirad, esta ya es la tercera capa. Antes de bajar... La segunda capa, perdón. La segunda capa del subsuelo. Pero me gustaría... Que mal, he puesto mal la plataforma. Me gustaría seguir avanzando por aquí hacia la izquierda. A esta altura. Hemos encontrado... En el vídeo anterior hemos encontrado bastante plata y plomo. Así que... Y oro, mirad. No merece la pena irse tan... Tan a lo profundo. Profundo. Oro estamos muy mal. Tenemos solo tres lingotes. Bueno, teniendo en cuenta que nos hemos hecho la espada de oro, pues... Es poco lo que tenemos. Y mirad aquí. Esto se va a agradecer mucho. Lo que hay arriba me parece que es agua. Y ya os digo, si no tenéis gancho, picar hacia arriba cuesta muchísimo. Vale. Vamos a intentar agarrarnos aquí. Nos va a caer el agua encima, pero no pasa nada. Aquí tenemos un hueco. Vaciamos y continuamos. Bien, bien. Le hacemos bastante daño, ¿eh? Hacemos bastante daño con la... Espada. ¡Oh, esmeralda! ¿Sabéis lo que me da coraje? Que no voy a conseguir nunca los 15 de cada piedra preciosa. Porque con tener 15 de zafiro o 15 de esmeralda o 15 de algo de piedra preciosa... Ya hubiéramos tenido el gancho. Pero claro, como estamos cogiendo que si topacio, que si zafiro, que si amatista... Bueno, al final... No llegamos nunca a 15. Y tengo uno de topacio. Y de... De lo que he cogido, de esmeralda, tengo 6. Y creo que esmeralda no he cogido antes. Así que nos falta todavía mucho. Vale, plata. Que nunca viene mal. Ya nos queda poco para la armadura de plata. Ya con la armadura de plata y armas de oro... Ya me veo capaz de enfrentarme a zombies. De enfrentarme al ojo de Cazulis no lo sé. Pero de enfrentarme a zombies, desde luego que sí, ¿eh? Deberíamos ser capaces. Porque es que si no... Poco podemos hacer ya con Indy. Sin avanzar en la historia y sin matar al ojo de Cazulis para conseguir el material endemoniado. Además, después de matar al ojo de Cazulis, ya sabéis que después del primer jefe, muy pronto llega el segundo. Y con matar un par de veces al segundo, ya llega el tercero y así. Ya es un poco más ameno todo. Pero esto hay que hacerlo. Esto, dedicar tiempo para picar y demás, hay que hacerlo. Bueno, aquí hay mucha agua. Pero bueno, se puede avanzar por aquí. A ver hasta dónde llegamos. Por lo menos aquí no gastamos picos. Como en Minecraft. O como en Starbound. Se agradece bastante. Mira, ahí tenemos más oro. Tenemos bastante oro, ¿eh? En este vídeo estamos consiguiendo bastante oro. Y bueno, en este caso, en este mundo tenemos oro. En Indyland teníamos platino. Es verdad que hay ligeras diferencias entre una armadura de oro y una armadura de platino. Pero bueno, no pasa nada. Igual que hay diferencia entre la armadura de la sombra y la armadura carmesí. Depende mucho del mundo que te toque. A mí me gusta más la de las sombras, pero la de carmesí no está mal. Simplemente me gusta la de las sombras porque... Ah, un cofre y una habitación. Vale, pues vamos a entrar. Vamos a cogerte la araña y podemos hacernos ya la cama. Y ahí tenemos mucho topacio, ¿eh? Venga, vamos a abrirlo. ¡Las botas de hermes! ¡Vamos! ¡Qué bueno! Botas de hermes, uno de los objetos... Yo creo que imprescindibles. Yo creo que todos nos hemos hecho en Terraria botas de hermes. Ahora vamos a poder explorar la superficie mejor. De hecho, seguramente cuando tengamos la armadura de plata, una de las cosas que hagamos es explorar la superficie. Bueno, monedas de plata no está mal. Tenemos ya una más de oro. Vale, dos monedas de oro. No está nada mal. Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Porque en nada perdemos el dinero. Hay que guardarlo en los cofres. Y más plomo. Que se agradece muchísimo. Vamos a coger aquí el topacio, la plata de arriba, el plomo... Mirad todo esto. Mucho mejor que el vídeo en el que bajamos en las profundidades, ¿eh? Mucho mejor porque hay más cosas en esta capa y no merece la pena seguir bajando. Bueno, es preferible quedarse aquí y moverse hacia los lados y ya está. Podemos llevar la puerta, por si nos da pereza hacer puertas y cosas así. Los fondos, con el martillo también no lo podemos llevar. Lo que queramos. No sé si os pasa a vosotros, pero yo en Terraria, por ejemplo, no sé colocar muy bien los fondos. No sé por qué no termino de colocarlos bien. Bueno, vamos a ver si podemos subir por aquí un poquito para coger la telaraña, sobre todo. Vale, vale. Uy, ahí puede que haya cosas. ¡Zafiro! Bueno, pues en este vídeo vamos a tener también ya el gancho, creo, porque teníamos zafiro en casa. Y creo que vamos a conseguir ya el gancho de zafiro en este caso. Creo que es el tercer gancho, empezando por abajo de los ganchos de piedra preciosa. Creo que es amatista, topacio, zafiro. Creo que ese es el orden. Luego me parece que llega la esmeralda o el rubí o algo así. Y por último el diamante. No me acuerdo, ¿eh? Todo esto lo estoy diciendo de memoria. Pero creo que va una cosa así, ¿no? La amatista es el peor gancho de los de piedras preciosas. Y luego ya estaría el topacio y el zafiro, como el tercero. Pues vamos a coger la telaraña para hacernos la cama, me parece. Vale, para hacernos el telar y con el telar la cama. Y aquí tenemos oro y plomo, que no me había dado cuenta, ¿eh? De esto no me había dado cuenta. Aquí hablan, viendo la habitación del cofre, pues no, se me dan los ojos y no veo el resto de la pantalla. Es verdad, ¿eh? No hay días que uno está como más ciego que no ve las cosas. Generalmente, yo creo que en ese aspecto, para ver coleccionables y ver cosas, se me da bastante bien, creo yo. En comparación con otra gente y demás. Teniendo en cuenta que estoy grabando y que, bueno, estoy hablando con vosotros. Pero creo que se me da bien. Solo hay que ver la serie de QBH1 y veréis que estoy cogiendo casi todos los coleccionables de todos los niveles. O sea que se me da bien. Bueno, pues vamos a subir por aquí. Vamos a coger esas vasijas. Vasijas, pues, contendrán cuerdas, pociones curativas... Un poco de dinero... No suele ser nada del otro mundo. Es que cuando yo leí las novedades de la versión 1.3... Del modo experto, perdón. Cuando yo leí el modo experto... Una de las cosas que ponía era que el drop de las vasijas mejoraba. Pero, creedme, yo no noto ninguna mejora, ¿eh? A lo mejor suelta en mayor cantidad, pero no veo que sea ninguna mejora ni nada de eso. Bueno, pues este camino me ha traído mucha suerte. Y vamos a continuar por aquí, por donde el topacio. Además ya tenemos las botas de Hermes. ¡Qué alegría! Ya solo nos faltaría la nube embotellada. Eso sería demasiado pedir, ¿no? Vamos a bajar por aquí. Ya sabéis que hay que hacerlo todo en forma de escalera, pues para poder volver a subir siempre. Estoy mal posicionado. Vale, perfecto. Me quitan menos, porque las babosas rojas me quitan como 25. Y aparte de eso, que ya se nota bastante, es que tengo 200 puntazos de vida, ¿eh? Eso se nota muchísimo. Bueno, hay plomo, pero creo que merece la pena cogerlo. Vamos a cogerlo. Vale. Cuando vea que me quede sin oxígeno, salgo hacia arriba y ya está. Vale, bajamos y quitamos todo este plomo. Hay bastante, ¿eh? Si tuviera antorchas de chorro de llamas malditas, pues podría colocarlas bajo el agua, pero como no las tengo, tengo que apañarme. Sin ver, porque no veo nada ahora mismo. Perfecto. Perfecto. Vale, ya está toda la plata. ¡Ah, es plata! ¿Estaba cogiendo plata o que estaba cogiendo plomo? Es plata lo que estaba cogiendo, pues mejor. Creía que era plomo. Vamos a continuar por aquí. Aunque sea piedra y cueste un poquito de trabajo, pero bueno. Me está gustando mucho esta altura, esta profundidad. Y además, vamos a intentar conectar. A ver si tenemos suerte, porque hemos encontrado dos cristales de vida. Hemos encontrado zafiro. Hemos encontrado un cofre con botas de hermes. Increíble. Hemos encontrado muchas cosas, ¿eh? No es fácil, no es fácil. Si ya encontramos un cofre con espejo mágico, ya sería la hostia. Vamos a iluminar. Que realmente no es necesario el espejo mágico. Pulsa el escape, guardar y salir y ya está, ¿eh? Vamos a abrir y esperar a que pasen. Bueno, ya mete un poco más de daño. Y se nota. ¡Oh! ¡Un cristal de vida más! Hay que cogerlo, ¿eh? ¡Qué bueno! Como esto es un fondo, voy a colocar plataformas de madera. ¡Qué bien, qué bien! Vamos a colocarlas por aquí. Oro y vasijas. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Genial! Vale, pues nos tomamos el cristal de vida. ¡Ay! No lo he cogido. Ahora. Muy bien, muy bien, muy bien. Me encanta. Vamos muy bien. Vamos a coger ese oro. Nos está pidiendo a gritos que lo cojamos. Vamos. Muy bien, ¿eh? Vamos. Genial. 72 de mineral de plata, ¿eh? Y 62 de oro. Vamos. Está muy bien. Y más plata, ¿eh? Todo esto es plata. Oye, chicos, que nos hacemos en este vídeo la armadura de plata, ¿eh? Y no es coña. De verdad. Estoy alucinando ahora mismo, ¿eh? Me voy a quedar enganchado. Quito esto. Y ya puedo subir a la plataforma. No, porque como reboto... A ver. Ahora. Perfecto. Iluminamos aquí. Oh, qué bueno. Qué bueno. Y plomo arriba, ¿eh? Lo voy a coger porque me hace falta de todo. Ahora mismo en el modo experto nunca se sabe. Nunca se sabe lo que puede pasar. Cogemos toda la plata. Yo creo que ya podemos hacernos la armadura de plata. Tranquilamente. Y sin problemas. Hay un gusano de esos. Lo he esquivado y no me ha dado. Qué bien, qué bien. Voy cogiendo habilidad aquí en Terraria, ¿eh? Hombre, ya después de más de 60 vídeos... Como para coger un poquito de soltura, ¿no? Vale. No hay nada por aquí, pero aquí arriba hay plomo. Y lo voy a coger. ¿Por qué? Porque luego si me falta es peor. Me da mucha pereza... Ir a por plomo. Y prefiero tener ahora la mayor cantidad posible. Y luego ya... Si acaso espero no necesitar más ir plomo en todo el juego. También depende mucho de lo que vayas a hacerte, ¿no? Con el plomo. Pero el plomo no deja de ser un material que a pesar de ser un material del modo fácil... Se siga utilizando mucho incluso en el modo difícil, ¿eh? Por las pociones y por un montón de cosas. Por ejemplo, la lámpara de cristal de corazón necesitas hierro o plomo para hacerte la cadena de hierro o plomo. Para... yo qué sé... Cualquier cosa... Para los baúles necesitas hierro. Para un montón de cosas necesitas algo de hierro. Para los objetos de invocación de los jefes mecánicos, también necesitas hierro. Así que... Un material que se usa mucho. Bueno, vamos a iluminar esto. Rompemos aquí. Nada, nada. Bueno, pues no parece que haya nada más. Podemos intentar conectar con ahí arriba. Lo que pasa es que como me cuesta un poco de trabajo picar hacia arriba, pues me da pereza. Vamos a picar formando una escalera. Vale, siempre picas... Siempre que te muevas hacia arriba o hacia abajo, picas más bloques que hacia los lados. Por lógica. Vamos a ver... Que podemos encontrar agua, ¿no? Agua molesta muchísimo. Vamos a coger... Este... Este cobre, pero porque nos pilla de camino. Y no, ni lo cogemos, ¿eh? Con cobre no se hace prácticamente casi nada. Lo más básico del principio y no te merece la pena. Como te dan el pico, el hacha y la espada de cobre... Como no te quieras hacer una espada larga, en lugar de la espada corta, no merece la pena. Y otra cosa, la espada larga es mejor, creo que es mejor la espada larga de madera. Entonces, como la madera es lo primero que necesitas conseguir, tampoco te merece mucho la pena el cobre. Está porque tiene que existir. Porque de algún modo, de algún material, tienen que estar hechos las herramientas y las armas básicas. De algún material tiene que estar, pero... Así como que tú busques expresamente cobre, no. No. Y la verdad es que, por ejemplo, en nuestro mundo el cobre está cada vez más caro. Las cosas como son. Esto pasa, ¿vale? Que hacia abajo necesitas un hueco más que hacia arriba. Esto pasa. Pero bueno, se arregla así y ya está. Perfecto. Vamos a continuar un poco más abajo. Vamos a continuar por aquí. ¿Vale? Que hay otro camino. A ver a dónde nos lleva. Y encontramos más plata y más oro. Que sería lo interesante. Un segundo, voy a ver cuánto llevamos. 32 minutos, ¿eh? Con la tontería hablando y demás. Llevamos 32 minutos. Bueno, pues estoy por dejarlo ya por aquí. Vamos a dejarlo justo por aquí, sin volverme ni nada. Y yo creo que ya en el siguiente vídeo, con el zafiro y con los minerales que tenemos, seguimos explorando unos 10-15 minutos más y nos volvemos a casa para emplear la casa con madera y demás. ¿Vale? Así que esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y el gameplay. Si os ha gustado like, si no dislike y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! Gracias. Gracias.